En el Centro Oncológico Sunchales funciona el Hospital de Día. Es para aquellos pacientes que tienen que hacer un tratamiento de quimio y radioterapia. Conocemos juntos entonces el Hospital de Día que tiene el Centro Oncológico Sunchales. Y juntos una historia, la historia de Carolina, de la ciudad vecina de Rafaela. ¿Me acompañan? Bien, para seguir conociendo historias que hay aquí en el Centro Oncológico Sunchales, yo decía en la introducción del video, vamos a conocer el Hospital de Día que funciona en el Centro Oncológico. Carolina, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Carolina de Rafaela, ¿no? Sí, de Rafaela. Tan solo 40 kilómetros de Sunchales, ¿encontraste una solución a tu patología? Sí, la verdad que sí, gracias a los chicos y bueno, a Sancor, que ellos me ayudaron también a hacer el convenio acá para poder tratarme más cerca y no ir hasta San Francisco y Río Cuarto. Vamos a contarle, ¿no?, a la audiencia la patología que tenés, por favor. Yo tengo el tumor en el cuello del útero, se dice cervic, que ahí es donde me lo están tratando ellos. Yo ahora están esperando para achicarlo y después voy a llegar a una operación si es necesario, si no, con quimio rayos se... Vas a lograr, digamos, una cura. Sí. ¿Hace cuánto que detectaron este tipo de cáncer? El cáncer, 28 de junio. Sí. Bueno, me imagino que de ahí en adelante empezaste a buscar alternativas para dar una solución, ¿no?, para la cura de este cáncer. Contanos un poco cómo fue todos esos pasos previos hasta llegar hoy a Sunchale. Y muchos viajes, o sea, porque me fui... Primero me dijeron acá de Sunchale que había un equipo bárbaro, la verdad que es así. Después me fui a Santa Fe a buscar otras opiniones porque no había convenios con la institución acá, así que me fui... Entre tu prepaga y Atilra, digamos, y el centro oncológico. Y el centro oncológico. Yo quería acá por comodidad, o sea, y que tenía más cerca, más movilidad para vivir y venir todos los días. Ellos me querían mandar a San Francisco y, no, me parecían muy lejos y no podía yo con mi estado de salud ir, digamos, en viaje. Así que fui a buscar una opinión a Santa Fe y ahí el doctor me dijo que estaba en buenas manos acá, que acá hay un gran equipo y que por conveniencia me convenía acá. Así que ese día las chicas me llamaron, que había aceptado Sancor, el convenio, y me vine para acá feliz. Cuando hablas de Sancor, eres de Sancor Salud, tu prepaga, ¿no? Sí, de Sancor Salud. Así que aceptaron y me vine para acá. La verdad, el equipo es bárbaro. Desde la chica de limpieza hasta las chicas que me hacen las quimio, la verdad, una barbaridad. Te atienden como un familiar, no sos, viste, un paciente o un número más. ¿Cuántas horas del día pasás aquí en el centro oncológico Sunchares? A veces estoy, tardo más en viaje que lo que estoy acá, porque los chicos me están esperando. Yo llego, ya saco mi coso, espero 10 minutos y ya me atienden los chicos, una barbaridad. Bien, se destaca mucho y la gente habla mucho, incluso los facultativos, los médicos, hacen hincapié, que es muy rápido, ¿no? Entre lo que es radioterapia y quimioterapia. Y nada más que un pasillo. Nada, nada, nada. Eso también debe ser magnífico, ¿no? La verdad que sí. Cuando a mí antes tenías que viajar un montón, hacerme en un establecimiento, la quimio en el otro rayo, era un montón. Pero acá tenés todo a mano, aparte. ¿Por cuánto tiempo tenés que hacer? Siete semanas. ¿Siete semanas? Sí. Bien. Hoy el tercer... Te falta todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hay a la mitad del tratamiento, digamos. ¿Te acompaña mamá? Sí, mi mamá, por ahí vienen mis amigas. Siempre... Entre todo, estás instalada, ¿no? Todo. Tienes televisión. Comodidad, todo. Es un box personal, ¿no? Sí. Está personalizado. Sí, sí, sí. Tengo todo acá. Bien, no sé, me atienden, me revían las chicas, me traen desayuno, siempre pendiente de todo. De todo. Digo, cuando vos decías que te dijeron que en Sunchales estabas en muy buenas manos, me imagino que habrás tenido, qué sé yo, conocido gente que te decía, sí, anda a Sunchales, el centro ocológico. Digamos, el relato anterior a esto era una cosa, pero después cuando lo viviste de manera personal, pudiste certificar todo eso, ¿no? Todos me mandaban a Santa Fe, que algo como decir, no, Sunchales, hay algo chico, ¿cómo puede haber algo? Y sí, fui a Santa Fe y ahí los doctores, que son muy buenos doctores, me dijeron, está en buenas manos y tenés todo, el equipo principalmente, que es algo único acá. Mirá vos. ¿Qué recomendación le podés hacer a aquellas personas que, bueno, que comienzan a pasar por lo mismo que estás pasando vos, que le detectan un cáncer, que empiezan a buscar alternativas, que lo piensen, que no lo piensen? No, que vengan acá, que yo acá me siento muy bien, es tan cálido todo, cómo te atienden los chicos de rayos, las chicas de quimio, es algo increíble, la gente en sí, es muy, siempre preguntándote, tanto a los profesionales, a los doctores también, continuamente están en comunicación, no hay un día que ellos no te pregunten cómo te sentís, cómo estás, te pasó esto, te sentís aquello, siempre pendiente del paciente, muy, la verdad, muy querida se siente uno a pesar de lo que está pasando. Bien, y en eso, digamos, en esa lucha que vos tuviste para buscar la solución, que la prepaga, que por suerte, bueno, te cubre la atención aquí en el CEP, en el Centro Oncológico, yo, digo, también me imagino que el mensaje debe ser ese, ¿no? Buscar lo mejor para cada uno y luchar por lo que uno cree que es mejor. Claro, por ahí es donde vos te sentís una, más cómodo, porque yo, imagínate, si tendría que ir a Santa Fe, son casi 300 kilómetros entre ida y vuelta cuando acá estoy a media hora. Claro. Yo estoy, digamos, a las 12, 11, y cuarto ya estoy en mi casa, es un ratito, más tardo, digamos, en viaje, que es cosa que estar acá, porque te atienden rapidísimo. Bueno, siempre pensando en este tratamiento, no como un paliativo, sino como una cura definitiva, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Carolina, agradecerte enormemente, esperemos que tu estadía en Sunchales, en este Centro Oncológico, sea de lo mejor, bueno, el paliativo de la madre. Y aparte, viene gente de la provincia de Buenos Aires, de todos lados, porque vos te sentás ahí en el hall, digamos, en la espera, y vas sabiendo de dónde viene la gente. De tan lejos, que se vengan. Sí, incluso de leje. Claro, veo a tu mamá también sorprendida, ¿no?, por la gente que viene a hacerse atender en este Centro Oncológico, ¿no? De tan lejos, sí, sí, sí. ¿Le faltará difusión a esto a ustedes qué piensan? Yo digo que sí. ¿Habrá intereses creados para que la gente no llegue a Sunchales? También, porque, viste, siempre como que van despreciando, o sea, a lo que es chico, a lo que a lo mejor creen que no tiene esto, pero la verdad que te encontrás con algo que es asombroso acá. En un gran equipo. El trato, sí, un gran equipo para mí, sí. Y aparte, bueno, me recomendaron desde allá de Santa Fe los doctores que son buenísimos, que sí, que estaban buenas manos y que había un buen equipo acá. Pero no solo el equipo, digamos, que trata la enfermedad, el equipo de gente, lo humano que son. Claro, muy importante eso, sí, sí, sí. No sos un número más, acá yo, Caro, es como que te tratan como si fuese, no sé. Te llaman por nombre y ya eso es un buen día, un cómo estás. Todo. Eso está bueno. Aparte, la misma gente que viene a hacerse la terapia, los pacientes, tienen una amabilidad, una cordialidad que es como que, ah, te lo pasas. Claro, sí, sí. A Tilda siempre se destacó, ¿no?, por el recurso humano que es tan importante en estos tiempos, ¿no? La verdad que yo vengo acá, viste, con una sonrisa y me voy con una sonrisa porque a mí me tratan bien. Claro, claro. La verdad que... Bien. Y bueno, y siempre pensando en positivo que todo, qué sé yo. Que todo va a salir adelante. Pero claro que sí, que todo va a salir bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. No, de nada, al contrario.